¡Suscríbete al canal! La foto y empecé a escuchar el piano despacito. Es tu nieto, Iván Ferriño, que vino a musicalizarlas. Mirá qué lindo que queda así. Ese es el otro. La foto y empecé a escuchar el piano. 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 Vení para acá. ¡Qué lindo! Venga para acá. Gracias. Ya terminamos de matar con esa. Menos mal, ¿no? Menos mal que no llegamos a musicalizarlo. Te han digitado, ¿eh? Menos mal que no llegamos a musicalizarlo. Menos mal que no llegaron a la producción. Sí, bien, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Está bueno tener la abuela? Sí, sí, re bueno. ¿Está bueno, en serio? Sí. Bueno, gracias de verdad. Bueno, no, gracias a ustedes. Por el mismo de venir. ¿Puedo coger las copas? Dame. Yo paso. Dale. ¿Te creíste en mi aula? ¿Eh? ¿Te creíste en mi aula? Sí, te creí totalmente cuando me dijiste. ¿Qué te mintió? Que se iba para el Teatro del Padre a trabajar porque hace sonido allí. Todos mienten para venir acá. Todos mienten. Son dos cómplices. Vamos a brindar. Yo propongo primero que brinde tu nieto. Cuando ves la historia de tu abuela o la ves arriba en el escenario, no sé, te debe dejar un montón de cosas que debieras sintetizar en un solo brindis. Por la fortaleza. Por la fortaleza de las cosas que te pone la vida y cómo ir pasándolas. Primero brindis por la fortaleza. Brinda Juli. Por cada obra maestra que nos regalaste, Norma. De verdad es un orgullo que nos represente siempre. Es enorme. Yo primero brindo por los buenos actores, por las buenas actrices. Yo siempre digo que cuando lo hacen bien te dejan peor que un mago bueno o un nene de tres. Yo la vi actuar. Desaparece ella, aparece otra persona. Aparece una mujer con Alzheimer, aparece una señora enamorada o una rica que tiene una relación rara con su cama. Es impresionante. Primero brindos por los que tienen ese don, por el arte. Y después por todos los artistas que con su vida asumieron un compromiso. Y que cuando hubo viento, marea, solcito, siempre se jugaron por contar historias parecidas a lo que pensaban. Así que gracias por venir de verdad a nuestra vida. Gracias. Gracias por venir. Tu brindis final, ¿cuál es? Mi brindis, bueno, por ustedes, porque sigan así muchos años, porque sean felices y que obtengan todo lo que quieren y que vuelvas a hacer aquel programa de los libros que me encanta. A mí también me gusta, sí. No va a faltar oportunidad. Con todo respeto. ¿Te vas bailando un lento? ¿Sabes que me puedo dar lujo? Si querés aprovechar el lento, está buenísimo. No te jode que baile con la abuela. No, no, no. ¿El lento es todo tuyo? Viene Leo Montero, Zaira Nara y yo me quedé. Este minuto no me olvido nunca. Uy, mi tema encima. ¡Qué lindo es esto! ¡Hasta el sol que viene!